Yo quiero empezar, si me permiten, por hacerle un reconocimiento a un caficultor que falleció hace poco tiempo, al doctor Mario Gómez Estrada, a rendirle aquí un homenaje y que lo recordaremos siempre por su amor por este sector, su devoción y su participación continua en muchos de estos congresos. Mi saludo para su familia. Y quiero decirles a los cafeteros de Colombia que es con muchísimo entusiasmo que vengo hoy ante ustedes. Hace un año ustedes me dieron la posibilidad de dirigirme por primera vez como presidente de la República. Y yo recuerdo, doctor Roberto, que fueron muchos los temas abordados, pero no hay mejor satisfacción que el deber cumplido y el placer de ver la palabra cumplida. Hace un año les dije a ustedes que en este gobierno iba a nacer el Fondo de Estabilización de Precios del Café. Hoy ha nacido y ayer se firmó el decreto reglamentario de ese anhelo del pueblo cafetero de Colombia. Quiero agradecerle a los miembros del Congreso que sacaron adelante esa iniciativa. Los saludo, doctor Carlos Felipe, y también le rindo desde acá un saludo de homenaje al doctor Ernesto Macías, quien fuera el autor de esa iniciativa. Quien además, con Ruber, ¿dónde está Ruber? Recuerdo que con Ruber estuvimos en La Pita hace dos años y medio hablando de esa iniciativa. Hoy es una realidad. Y quiero decirle a los cafeteros que ese instrumento que por años se discutió, hoy queremos que se fortalezcan el tiempo y que sea una gran herramienta para la sostenibilidad de los productores de Colombia. Segundo, hace un año les dije a ustedes que íbamos a liderar una diplomacia activa internacional para hablar sobre la justicia en los precios del café. Les dije que íbamos a trabajar de la mano con la federación en ese propósito, que ya había adelantado en aquel entonces una reunión con el presidente de Honduras para llevar esta discusión a un escenario internacional que invitara a la coordinación. Pues quiero decirles que este año en la Asamblea General de Naciones Unidas tuve el inmenso honor de presidir esa sesión y de hablar de una agenda donde los pequeños productores de los países caficultores no se sigan quedando con el 10% mientras que los intermediarios se quedan con el 90% de los ingresos mundiales de la caficultura. Lo planteamos con una coordinación de varios países e invitamos al profesor Jeffrey Sachs para que pudiera también trabajar con nosotros en este análisis y quiero hacerle un gran reconocimiento a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia porque luego de ese debate la federación asumió el rol de la coordinación técnica para plantearle al mundo dónde deben quedar los recursos reales que es donde está la producción en los países cafeteros del mundo. Gracias doctor Roberto por acompañarnos en esa cruzada y la diplomacia al servicio de los pequeños productores seguirá siendo uno de los ejes centrales de la diplomacia de este gobierno hasta el 7 de agosto del 2022 y esperamos que mucho más allá porque el mundo necesita gobiernos que le planteen a las grandes empresas tostadoras que la justicia en la producción es la justicia en un sector que tanto contribuye para la reducción de la pobreza en todo el planeta. Preciados amigos. Hace un año les dije a ustedes que queríamos avanzar con los programas de renovación de cafetales. Pusimos recursos para ese propósito y queremos que esa iniciativa se siga manteniendo de manera vigorosa para que eso nos permita a nosotros llevar soluciones a todas las regiones cafeteras de Colombia. Son 16 departamentos. Dijimos hace un año que nosotros queríamos ponernos una meta, mejorar la producción en el año 2019. El año pasado estábamos pasando por momentos difíciles y había muchas caras escépticas cuando decíamos que en el año 2019 teníamos que superar el umbral de los 14 millones de sacos. Y yo quiero decirles que hoy una vez más se ve la resiliencia de los cafeteros de Colombia porque este año, doctor Roberto, muy posiblemente cerraremos con 14.3 millones de sacos, lo que demuestra que ese objetivo se ha cumplido y se ha cumplido en un gran entorno de precios al cierre de este año. Que quiero hacerles una invitación respetuosa a todos mis amigos cafeteros. Aprovechemos estas circunstancias de precios de hoy. Empecemos a liquidar con futuros. Empecemos a hacer esas ventas con los futuros. Todos tendrán todo el acompañamiento nuestro porque estos son muy buenos entornos de precios. Claro, todos tenemos la expectativa de que sigan mejorando, pero me parece que dada la situación que tenemos hoy de casi un millón de pesos por carga, liquidemos esos futuros para darle sostenibilidad al ingreso de los cafeteros. Como gobierno, estamos listos a facilitar las herramientas e instrumentos, como lo hemos venido haciendo y es una invitación que les hago porque creo que este entorno no es fácil que lo encontremos en la dinámica internacional. Aprovechémoslo y cuenten con el compromiso de este gobierno, queridos amigos. También quiero plantear algo. Hace un año les dije que a mí me motivaba a ver a los jóvenes emprendedores caficultores. Hace un año recuerdo a nuestro profesor llegar con ese entusiasmo y esa energía y presentarnos cuatro o cinco millennials cafeteros. Y estaba aquí el doctor Ignacio Gaitán, presidente de Impulsa, y le dije, doctor Ignacio, usted no se me va hoy de la federación sin dejar concebido un programa de apoyo al emprendimiento de los jóvenes caficultores de Colombia. Aquí el doctor Ignacio muy diligentemente me pasó esta hojita y es una hojita que quiero compartirles. Un año después tenemos el programa Innocafé, de innovación para emprendedores cafeteros. Ya tenemos mil ochocientos veintiún millones de pesos asignados en Capital Semilla, ciento dieciocho beneficiarios, treinta y cinco empresas, ochenta y tres productores. Hay que seguir ampliando eso, doctor Ignacio. También tenemos dos proyectos de cooperación con la Unión Europea. Tenemos la iniciativa de Cluster, donde hay siete mil quinientos millones en inversión para innovación en la producción cafetera. Y tenemos el núcleo E, cuatro mil seiscientos millones para ciento setenta pequeños emprendimientos. ¿Por qué lo digo con emoción? Porque también le hemos cumplido al sector cafetero en vincular por primera vez al Fondo Impulsa como incubador para apoyar a los millennials que queremos lleguen a las zonas cafeteras a seguir transformando la producción. Mi reconocimiento a Impulsa. Y yo no puedo dejar de decir algo. Perdónenme. Yo sé que aquí en la región cafetera siempre hemos tenido una sana y bella competencia. Pero más que competencia, yo lo veo como la complementaridad. Porque tenemos, obviamente, en nuestro eje cafetero tradicional, tres bellas ciudades que llevamos en el corazón. Por supuesto, Armenia, Pereira, Manizales. Pero yo no puedo dejar de decirles a los caficultores que este gobierno se puso una tarea y que ya tiene un CDP y que el año entrante empezaremos a ver los bulldozers avanzando. Porque espero ser el presidente de la República que antes del 7 de agosto del 2022 aterrice en el aeropuerto del café. Obviamente, obviamente, sin que eso sea menoscabo, porque el otro día me preguntó alguien ¿pero usted por qué ha insistido tanto en eso? Y mire que eso tiene una lógica, una lógica. Ninguno de los aeropuertos distintos tiene segunda pista. Y el hecho de tener los tres aeropuertos significa que queda la complementaridad, la combinación de competitividad. Y creo que esto, además, será un gran aliciente para tener más visitantes en esa región tan tradicional e importante. Y quiero decirles otra cosa que me motiva mucho. Hace un año les dije que queríamos hacer una diplomacia cafetera más activa. Que queríamos llevar el café a más lugares del mundo. Y creo, doctor Roberto, que dimos un paso gigante en nuestra visita a la República Popular China. Donde fuimos a hablar de las bondades de la región cafetera. Y recuerdo que estuvimos con el presidente Xi Jinping en la reunión de Estado. Y entonces el presidente Xi me preguntó, dígame tres cosas rápidas que usted necesite. Y le dije, bueno, la primera, necesito que ustedes me tomen más café colombiano. Y me dijo una cosa. Me dijo, hay un gran proceso de transformación en la gastronomía en la República Popular China. Y cada vez son más los restaurantes que quieren vender el café como complemento a una buena cena o a un buen almuerzo. Y me decía que había cada vez más sofisticación del consumo. Y creo que ahí se inició un gran proceso para que nosotros podamos de manera dinámica aumentar las exportaciones de café a ese gran mercado. Doctor Roberto, usted y yo nos pusimos una meta. Triplicar las exportaciones de café colombiano a China en los próximos tres años. Así que con ustedes vamos a dar ese pasito. Otra tarea pendiente. Empezamos. Hay mucho por avanzar. Y tiene que ver con el consumo interno de café. Curiosamente, nosotros somos un país cafetero, orgullosamente cafetero. Pero necesitamos también que el consumo interno, el consumo per cápita de café, aumente. Y ahí con el Ministerio de Agricultura hemos querido hacer campañas con la federación. Pero también empezar a mostrar más derivados, a mostrar más productos complementarios que surjan de la industria cafetera. Ese será otro compromiso que vamos a honrar y que vamos a impulsar por el bien del sector. Pero quiero hablarles de algo también trascendental hoy. Yo le dije a Roberto Vélez hace unos meses en la Casa Nariño cuando fue a visitarme con varios amigos de los comités cafeteros. Le dije, Roberto, déjeme, yo hago una invitación un poco descarada. Me dijo, ¿cuál? Le dije, los cafeteros saben que como gobierno siempre estamos ahí para ayudar en los momentos difíciles. Pero es que yo quiero que esta conversación no solamente se dé frecuentemente porque haya momentos difíciles. Esto tenemos que hacerlo permanente sobre la base de una visión compartida. Y entonces me dijo, ¿y qué está pensando, presidente? Le dije, Roberto, yo quiero que definamos una hoja de ruta, una agenda 2030, donde el gobierno esté trabajando permanentemente con los cafeteros. ¿Qué más queremos? Ojalá todas las conversaciones sean en buenos momentos. Si hay dificultades, las atendemos, por supuesto. Pero que tengamos una hoja de ruta que inclusive trascienda este gobierno que termina el 7 de agosto del 2022. Y que pongamos indicadores, y que pongamos metas, y que nos reunamos en el año cómo se van cumpliendo las distintas metas. Y es por esa razón que hoy quiero traerles a ustedes esta agenda, que está esbozada de manera general pensando en esa visión 2030. Está compuesta por seis elementos. El primero, fortalecer y profundizar la estrategia de más agronomía, más productividad y más calidad. ¿Qué la compone? Primero, continuar con el programa de renovación de cafetales. Que este sea un programa permanente. Segundo, algo que ha sido tan importante, nosotros fortalecer los programas de extensión cafetera. Que esos programas transmitan y transfieran conocimiento, buenas prácticas y, por supuesto, la mejora continua de la productividad. Otra, ampliar y difundir cada vez más las innovaciones e investigaciones de Zenicafé. Y este tema para mí no es ajeno. Doctor Orduz, usted se acordará que hace ocho años, siendo yo representante de Colombia en el BID, trabajamos con el profesor Gabriel Cadena en lo que fueron los primeros estudios del genoma del café, donde empezamos a entender la condición diploide del cultivo y cómo, a partir del análisis de su condición de diploide, podíamos buscar variedades cada vez más resistentes al acecho de muchas de las plagas. Esos esfuerzos deben continuar y hacen parte también del ejercicio de un país que se fortalece en ciencia, tecnología e innovación. ¿Y por qué lo quiero plantear? Porque hay dos herramientas muy importantes. Una, agrosavia. Quiero una agrosavia trabajando cada vez más de la mano con Zenicafé. Y quiero decirles que ayer dimos otro paso histórico, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que quiero ponerlo al servicio también de la investigación especializada para los cafeteros de Colombia y que las investigaciones que se hagan trasciendan e impacten positivamente en su realidad y en su futuro, mis queridos cafeteros. Lo acompaña también la consolidación de la estrategia de diferenciación de la calidad del café. Esto pareciera obvio, pero no lo es, porque Colombia tiene una condición sublime en la producción cafetera. El arábiga de nuestro país en condiciones especiales de sombrío que le dan además una calidad bien reconocida por los mercados más exquisitos. Y yo creo que Colombia tiene que ir cada vez más conquistando espacios para que los cafés especiales nos distingan ante el mundo. Eso también traerá impactos muy positivos en precios y eso llevará a que los mercados se sofistiquen cada vez más. Yo creo que en la medida en que le eduquemos al consumidor del mundo sobre lo que es la calidad del café nuestro, tendremos cada vez mejor proyección. Y lo digo porque cuando he participado en distintos encuentros internacionales, pareciera que la diferenciación es o de unos pocos muy exquisitos o deliberada de algunas tostadoras, que lo que hacen es combinar arábigas sofisticadas con robustas, mezclar y ganarse amplios márgenes sin diferenciar lo que el consumidor está recibiendo. Creo que la apuesta nuestra como país de hacer esa diferenciación y hacer esas grandes campañas de mercadeo sobre la diferenciación del café son fundamentales en esta agenda. La masificación de las mejores prácticas por cosecha y obviamente el fortalecimiento de las prácticas ambientales hacen parte de ese primer eje. El segundo eje, bien importante, anhelo de muchos de ustedes, reducir los costos de producción de los cultivos del café. ¿Eso cómo ocurre? Primero, promocionar el uso de nuevas y mejores prácticas de recolección. Ahí es mucho lo que ha avanzado también la federación, pero nosotros necesitamos incluir ahí indicadores y ver cómo lo logramos sabiendo las complejidades, porque gran parte de la producción son pequeñas unidades de tierras, muchas de ellas en ladera, y eso puede ser una ventaja, pero también un reto tecnológico. Y ahí nosotros también queremos dar un paso con ustedes. Promover la eficiencia en el uso de insumos también hace parte de ese segundo programa 2030. Y ahí, ¿qué es lo que nosotros consideramos importante? Ver cómo se facilita el acceso a muchas de las herramientas productivas, sobre todo tratando de mencionar el tema de los fertilizantes. Lo acompaña promover la adopción de nuevas tecnologías en general en la actividad cafetera. Ahí necesitamos que el ministerio naciente juegue un papel, necesitamos que Impulsa juegue un papel, que el Fondo Emprender juegue un papel para la adquisición de esas tecnologías. Después viene algo muy importante, es el cuarto elemento, reducir la volatilidad de los ingresos del caficultor. ¿Eso cómo se logra? Con la implementación y el acompañamiento al Fondo de Estabilización de Precios del Café. También, masificar las herramientas de agricultura por contrato, que por cierto quiero hacerle este reconocimiento al ministro Andrés Valencia Pinzón, porque me interpretó ese anhelo que lo planteamos tantas veces durante la campaña. Y es que muchas veces los pequeños productores consiguen compradores que les negocian muy duro en el filo de los costos de producción o a veces por debajo. Hoy tenemos 23 mil pequeños productores que están vendiendo sin intermediario, con contratos justos, con una tasa de interés que es la más barata del mercado, DTF-1, y con unos programas de microseguros que nos han llevado a que en 15 meses tengamos la mayor expansión en un gobierno reciente del seguro agropecuario en el país. ¿Cuál es nuestra meta? Llegar a 300 mil productores de agricultura por contrato en el año 2022. Y óigamelo, doctor Roberto, quiero que los caficultores de Colombia vean en la agricultura por contrato una herramienta propia para protegerse, para tener la capacidad de venta y la capacidad de comercialización. Y otro que es un tema bien importante, fortalecer y promover la gestión integral de riesgos. Ahí, usando las plataformas de comunicación y de capacitación, queremos mirar desde riesgos paramétricos por zonas en el país hasta la protección colectiva de unidades productivas asociadas. Creo que si incorporamos esto en esa Agenda 2030, tenemos una enorme posibilidad para mantener la sostenibilidad del cultivo en el tiempo. Quinto elemento, implementar nuevas estrategias de comercialización y agregación de valor. Aquí tenemos varios, ya los he mencionado, posicionar el café de Colombia en nuevos segmentos y nuevos países. Ahí yo les quiero ofrecer lo que tantas veces he mencionado, una diplomacia sanitaria, una diplomacia comercial especializada, y que a través del programa conectados que tenemos con las distintas embajadas podamos ponernos retos y metas de acceso a mercados, donde ustedes, con nosotros, pueden jugar un papel fundamental. Potenciar el mercado interno, ya lo mencioné, y óigame esta otra, optimizar la cadena logística. Aquí hay algo que es muy sensible para los cafeteros, porque todos me han dicho, presidente, las vías terciarias, presidente, las vías terciarias. Cuando estuvimos visitando La Pita con mi amigo Ruber hace unos años, me decían pequeños productores, presidente, ayúdenos con las placahuellas, ayúdenos a poder tener mayor conectividad, facilítenos la conexión con el sur. Por eso mi obsesión con el corredor Isnos-Paletarapo-Payán, que lo anuncié, y que el año entrante esperamos ver los bulldozers funcionando. Y hoy quiero decirles que dentro de la ley de reactivación económica estamos incluyendo un componente para que nosotros podamos llegar en los próximos cuatro años a tres billones de pesos invertidos en vías terciarias de Colombia, cerca de 700 mil millones de pesos por año, y esto tendrá que ser una herramienta para los cafeteros de Colombia. Creo que el doctor Luis Alberto ya les habló de eso hoy en su presentación, y si no les habló, no me lo dejen ir sin que les hable. Pero esa es una herramienta poderosísima. Ahora, quiero mencionar el sexto componente, posicionar el café como instrumento de legalidad y estabilización en los territorios. Nosotros hemos puesto en marcha los planes de desarrollo con enfoque territorial. Son 170 municipios, 11 mil veredas, cerca de seis millones de colombianos. Dentro de los PDET se pueden hacer cosas maravillosas, y de hecho, en el Cauca, por ejemplo, y en Nariño, hemos buscado ya convenios con fundaciones internacionales, donde tenemos, por ejemplo, en el caso del Rosario, el convenio que se hizo con Nespresso para la producción de cápsulas y además su comercialización internacional. Pero, doctor Roberto, usted me lo escuchó, yo no dejaré de insistirle a Nespresso, produzcan las cápsulas en Colombia, no se lleven el café para encapsularlo en Suiza, eso es muy bonito, pero nosotros queremos que lo encapsulen aquí en nuestro país, y que nosotros podamos hacer esa transformación en el territorio. Ese es un ejemplo, pero hay otras que son más poderosas también, y es poder mirar en los vínculos comerciales y productivos y en las cadenas de derivados del café, el acceso producido desde territorio colombiano a esos mercados. Ahí se puede hacer una tarea muy importante pensando en los mercados más exquisitos del hemisferio. Pero eso me lleva también a decir que el café ha sido un muro de contención de la ilegalidad. Muy pocas veces se habla de esto, pero uno de los éxitos más importantes que tiene el café en Colombia es que en regiones donde era quizás muy fácil que llegara la tentación de la violencia, fue el café el que contuvo la violencia y generó una cultura de ilegalidad para miles de colombianos. Cuando hablamos del sector cafetero y de proteger el sector cafetero y de dignificar y de proyectar el sector cafetero, lo hacemos porque el café es un patrimonio de ilegalidad en los territorios de Colombia y seguirá siendo una herramienta para sacar de la ilegalidad a muchos campesinos que han sido llevados a la coca producto de la presión de los grupos armados. Donde llega el café a hacer la sustitución, sabemos que siembra esperanza y seguiremos proyectando esos programas. Y no puedo dejar de hacerle un homenaje dentro de esa sexta línea a la mujer cafetera. Porque la mujer cafetera, perdónenme que lo diga en una palabra quizás no tan castiza, pero del corazón, la mujer cafetera es sinónimo de berraquera. Y la mujer cafetera de Colombia es un símbolo de protección de la familia, es un símbolo de ahorro, es un símbolo de transformación. En los programas que tenemos en el plan de desarrollo de equidad para la mujer, queremos que ese capítulo especial lo llevemos al plano de la realidad continua, doctor Roberto, para que eso también haga parte de esta estrategia 2030. Aquí está, en estos seis punticos, pero yo quiero que esto no se nos quede solamente en los seis punticos de una agenda. Y por eso mi compromiso con los cafeteros de Colombia, óigamelo bien, doctor Luis Alberto Rodríguez, director de planeación, en el segundo trimestre del año entrante, estos seis puntos se van a convertir en un documento cómpens de política pública para los cafeteros de Colombia, para que esto trascienda. Y a mí me entusiasma cosas que fueron planteadas. Por un lado, el piso mínimo social. A mí a veces me sorprende. Yo he escuchado en estos días unos enemigos que salen con discursos airados en contra del piso mínimo social. Y yo me pregunto, ¿será que ellos no saben dónde viven? ¿Será que no conocen el campo de Colombia? ¿Por qué le vamos a meter a estos discursos demagógicos y populistas cuando realmente lo que el piso mínimo social busca es la protección de los habitantes del campo? Porque es un campo donde hay mucha informalidad laboral. ¿Y entonces qué queremos? Que no haya protección para la vejez. Ni más faltaba. El piso mínimo social es el primer paso para la protección de la vejez de los habitantes del campo colombiano. Y lo vamos a defender porque esto fue construido de abajo hacia arriba con los habitantes del campo colombiano. Ustedes, los cafeteros, han sido los grandes líderes de ese proceso de adoptar el piso mínimo social acompañado, también debo decirlo, por la SAC, doctor Jorge Bedoya. Porque es justamente para eso, para que en la vejez tengamos esa protección, sobre todo en zonas donde hemos tenido una informalidad acumulada por años. Pero además quiero decirles, buscar corregir esas dificultades del 092 también es una tarea, doctor Roberto. Y yo creo que eso tiene que quedar incluido también dentro de esta agenda de los seis puntos, ministro Valencia. Porque eso también ayuda y facilita y permite llegar con mejores instrumentos y proyectos a las zonas rurales. Yo creo, doctor Luis Alberto, eso tiene que quedar incluido no solamente en el COMPES, sino que ojalá el año entrante, cuando venga a dirigirme una vez más a los cafeteros de Colombia, digamos que eso ya está corregido y estamos funcionando como debe ser para poder llegar con mejores soluciones a las zonas rurales de Colombia. Y otro elemento con el cual quiero cerrar. Miren, el caficultor es emprendedor. Yo veía ahora los videos de los héroes cafeteros. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo queremos que prosperen los héroes? Los héroes se van formalizando, van creando su marca, van creando su sello, empacan el café, lo venden. Algunos inclusive le ponen marcas de compradores externos que se las piden, por favor, póngale esta etiqueta. Como lo hemos visto en tantos lugares, particularmente en Bruselas, en el Huila, cuando he podido ir a visitar, veo muchos extranjeros que están pidiendo esos cafés especiales con los sellos, con los que ellos se los quieren llevar a otros lugares, o lo he visto en Nariño, o inclusive lo he visto también en la Sierra Nevada, en Colombia. Entonces, cuando uno ve en los esquemas de producción, uno se pregunta, bueno, ¿y queremos entonces que estos héroes sigan creciendo y progresen? ¡Claro! ¡Claro! ¿Y queremos que se formalicen empresarialmente? ¡Claro! Pero entonces, la pregunta es, ¿cuál ha sido el disuasor histórico para que no todos se formalicen en esas empresas? Y uno de los disuasores, ¿saben cuáles eran? Las elevadas cargas de impuestos que traía Colombia, donde a la micro y a la pequeña empresa les tocaba, si se formalizaban, salir a pagar tasas efectivas de más del 50 o 60 por ciento. ¿Por qué yo hablé tanto de reducir los impuestos a la micro, pequeña, mediana empresa en el país durante la campaña presidencial? Hombre, para que seamos más competitivos, para que esos pequeños productores se formalicen y avancen y progresen y vendan. Y esa es la razón por la cual en la ley de crecimiento económico está contemplado cero impuesto de renta durante los primeros siete años para los nuevos emprendimientos en el campo colombiano, además corrigiendo los topes para que se pueda llegar con más vocación de inversión en el campo colombiano, para que muchos de ustedes puedan seguir expandiendo sus negocios. eso es lo que nosotros queremos, no lo que plantean algunos que con populismo o con demagogia tratan de decir que todo aquel que sea pequeño o mediano productor es un rico para tratar de infundir odio de clases en Colombia. Este país ha sido siempre inmune al odio de clases y sobre todo el sector cafetero ha sido inmune al odio de clases porque aquí todos los emprendedores que veo, los pequeños, los medianos, los grandes han estado en sus fincas trabajando y buscando también la dignificación de sus trabajadores y de sus recolectores. Por esa razón tenemos que seguir defendiendo esa exención y seguir defendiendo que llegue más inversión al campo porque no nos pueden arrebatar el sueño de tener un campo más vigoroso y generando más puestos de trabajo queridos amigos cafeteros. Y me despido diciéndole lo siguiente. Cada vez que yo vengo acá me emociono mucho porque aquí se ve la diversidad cafetera de Colombia. Aquí se ven las regiones ancestrales cafeteras de Antioquia. Se ven también los cafeteros especializados de la costa norte. Veo también los miembros de los nuevos ejes cafeteros del sur del país todos unidos con una sola bandera esa bandera amarillo azul y rojo que nos hace sentir orgullosos de ser colombianos. Yo quiero invitar a los cafeteros de Colombia a que me acompañen en esta gran conversación nacional porque las conversaciones de todo un país no son con imposiciones no son retadoras no son con ultimatos las conversaciones es porque todos tenemos algo que aportar. Entonces algunos se van a pedir que se acabe el piso mínimo social ¿cómo así? ¿y entonces no van a escuchar a los que se benefician del piso mínimo social? ¿y entonces no vamos a escuchar las voces de los que llevan en el campo generando fuentes de ingresos durante 50 o 60 años? no, la visión de todos está en la conversación porque como usted lo decía doctor Roberto yo tengo un mandato un mandato popular para apoyar un programa y por eso yo lo digo con humildad la función mía es la de ser el presidente de todos los colombianos no la de estar en pugilato con otros sectores de la población porque yo soy el presidente de los que marchan y los que no marchan de los que se levantan todos los días a trabajar de los que también tienen expectativas de los que tienen otras formas de expresarse y comunicarse por eso la conversación debe ser amplia entre todos para construir ese mejor camino y esta agenda 2030 es producto de la conversación de un gobierno con el sector cafetero la estabilización el fondo de estabilización de los precios del café es producto de una conversación la diplomacia cafetera es producto de una conversación no producto de una imposición porque es justamente en la conversación donde nosotros podemos ser más como país y por eso yo debo decírselos a ustedes de una forma muy sincera lo que nosotros queremos es que el país progrese cada día más yo recuerdo que cuando empecé la presidencia y esto lo he dicho ya en varios foros yo el 7 de agosto me posicioné a las 3 de la tarde y el 8 de agosto estaba en San Andrés a las 11 de la mañana y me dijo una señora presidente este gobierno no ha hecho nada y entonces varios 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 compañeros del gobierno me decían con preocupación vea presidente les dije no ojo porque cuando hay frustraciones acumuladas en el tiempo y hay herencias de frustraciones acumuladas en el tiempo la ciudadanía no quiere diferenciar quién es el presidente y de pronto no tiene por qué hacerlo y eso quiere decir que frente a la impaciencia acumulada de los años algunos de pronto nos toca responder por muchos problemas que envejecieron mal pero nosotros no llegamos a la presidencia para quejarnos sino para trabajar con amor por este país y esa es la razón por la cual yo soy consciente que en muchos sectores hay grandes reclamaciones acumuladas en el tiempo llevamos apenas 16 meses en el ejercicio de la presidencia que más quisiera yo que decir a los colombianos ya todos los problemas están resueltos pero eso sería una ilusión sería algo prácticamente de ciencia ficción lo que sí puedo decir es que en 16 meses hemos tratado de abordar las complejidades y los problemas del país con humildad y con decisión sin espíritu promesero ni vendiendo soluciones milagrosas ni andando con varitas mágicas lo hemos hecho manteniendo una economía creíble lo hemos hecho manteniendo responsabilidad fiscal pero lo hemos hecho teniendo la creatividad para buscar soluciones como lo hemos hecho con el sector cafetero por eso apreciados amigos yo creo que el reto que nosotros tenemos como país hoy es pasar las páginas de la pugnacidad dejar de vernos los colombianos entre hermanos como rivales ver quién le gana el pulso al otro esa no es la Colombia que hemos construido nosotros hemos construido un país en medio de muchas adversidades pero lo hemos hecho porque hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en muchas cosas y no podemos dejar que nada nos arrebate lo que hemos construido porque a Colombia nadie le ha regalado nada porque ese es un país que tuvo que enfrentar los peores momentos del narcotráfico y del terrorismo y violencias bipartidistas por décadas y lo que se ha construido es muy grande y no podemos dejar que nadie nos lo arrebate ni que los discursos de piroma nos pongan en riesgo lo que ha construido el país porque lo que hemos construido no le pertenece a nadie es una construcción colectiva no es la individualidad de ningún líder político es el esfuerzo de todo un país y por eso si nos hace falta conquistar más hagámoslo con determinación con abnegación sin violencia nada puede justificar que para defender un derecho se le violen los derechos a otro ciudadano ni el derecho al trabajo ni la movilidad ni el derecho a la educación ningún otro porque eso es democracia democracia es saber convivir y pararse en los zapatos del otro y esgrimir las preocupaciones pero sin afectar los derechos de los demás y por eso como presidente de la república ayer anuncié una línea de crédito subsidiada para los pequeños comerciantes que se vieron afectados por vándalos o que se vieron afectados porque tuvieron que cerrar en un momento tan importante como es el mes de diciembre pero no puede ser que el país siga pagando esos costos por dios aquí estamos todos dispuestos a estar en una gran conversación nacional pero lo que no podemos seguir viendo es que otras personas se vean afectadas porque algunas les quieren cercenar sus derechos por eso hoy como país estamos más listos que nunca a seguir dando pasos hacia adelante pero hacerlo sobre la base de rechazar cualquier expresión de odio cualquier expresión de los que quieren generar una lucha de clases para cabalgar en sus pretensiones politiqueras hacia el poder la mejor manera de construir país es como lo han hecho ustedes los cafeteros de Colombia construyendo la cooperativa más grande que se haya visto quizás en la historia de la agricultura a nivel mundial construyendo sobre la base donde puede haber diferencias pero grandes convergencias por eso para mí ustedes son un gran ejemplo para el país y quiero que jueguen un papel participativo en esta gran conversación nacional les quiero agradecer profundamente lo que ustedes son para nuestro país les quiero agradecer a todas las más de 500 mil familias cafeteras familias que se han forjado a pulso que han enfrentado los choques de precios más severos muchas crisis pero que siempre salen adelante con el ingenio y la creatividad de Colombia queridos cafeteros este es mi segundo año acá como presidente y yo espero que aquí al 7 de agosto del 2022 me sigan recibiendo y espero después del 7 de agosto del 2022 buscar un título y es el de ser cafetero honorario para seguir viniendo acompañarlos en estos encuentros que Dios los bendiga muchas gracias